Bueno y ahora compartimos con ustedes esta nota, el llamado, el pedido desesperado de dos madres de familia quienes necesitan urgentemente reunir dinero para poder someter a sus hijos a dos intervenciones quirúrgicas que les permitan salvar sus vidas. Llegó desde la alejada provincia de Cayoma solo para pedir ayuda y salvar la vida de su nieta. La pequeña de solo cuatro años nació con una malformación y hoy requiere de dos operaciones quirúrgicas para sobrevivir. Ahorita no tengo dinero y con eso estoy preocupada y no puedo hacer nada, estoy contra las madres. Sí, dos operaciones, ya tiene uno, pero le faltan dos también. Debido a que sus órganos para defecar están expuestos, su abuela teme que el estado de la pequeña pueda complicarse. Ella lamenta no tener dinero para ayudarla. La plata es lo que habla, pues. Si no tengo plata no se hace nada. Si usted desea apoyarla, comuníquese al número 94-295-7402. Similar es la situación que vive la madre de una menor de solo 11 años, que está internada y requiere ser operada por un quiste en el pulmón y el hígado. Ella necesita de dinero para comprar los medicamentos a fin de que la puedan operar. Todo gastario ahora estoy necesitando para medicamentos mil, mil cincuenta, así necesito para medicamentos, para tubos. ¿Esto es básico para que la puedan operar? Sí, ese es, ya le sacó el informe también, ese es su costo del medicamento, también había salido de los tres recibos, ¿no? De igual forma, esta madre de familia, que solo espera salvar la vida de su hija, pidió hacerle llegar cualquier ayuda comunicándose al número 983-0303-49. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos desde muy temprano aquí en América Noticias Edición.